El tiempo no está en cancha del municipio, es parte de los tiempos que establecen los propios unos datos a través judiciales, analizan los casos y los van resolviendo, desde luego nuestro interés es que se resuelvan lo más posible. El municipio por lo pronto deja de recibir lo que se había establecido en el propio acuerdo del cabildo, que la empresa ganadora tenía que hacer un pago de 1.600.000 pesos al ayuntamiento. Sin embargo, el ayuntamiento no ha dejado de recibir el pago por los otros conceptos de cuentos teatronales, no tengo aquí un dato de cuánto, pero ya... ¿Por qué se ampara la otra empresa? La empresa se ampara porque se concluyó la licitación, perdón, la concesión que tenía y solicitó una prórroga la cual no fue aceptada y él se ampara por la negatividad de la prueba.